Tengo mucha suerte porque Erick me ha ayudado bastante desde que he llegado, y también el resto de compañeros me ha recibido muy bien y me estoy acoplando perfectamente. Es una competencia muy sana. Los porteros trabajamos los dos juntos, en muy buenas condiciones, con un ambiente extraordinario y en un clima de compañerismo muy bueno. La única idea en la cabeza es de hacer una buena sazón aquí, de bien entrar en esta Europa League también, porque es una competición que llega a muy grandes pases. No, antes de todo lo que va a pasar el año próximo, hay mucha diferencia. De momento me dedico a pensar en el día a día, en la Europa League, que cada vez está más cerca y estoy completamente centrado en mi temporada con el Villarreal. Han llegado nuevos jugadores, todos de mucha calidad. Estoy plenamente convencido que este año vamos a hacer una gran temporada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!